Rodolfo Edwards, poeta, crítico de poesía, nacido en La Boca, licenciado en Letras, especializado en literatura argentina y latinoamericana. Qué lindo tenerte cerca, Rodolfo, buen día. Feliz Juan Domingo. Para llamarte seguido y preguntarte cosas, Rodolfo Edwards con Pancho Muñoz hicieron la antología de la poesía argentina, incluyendo aquello que se entiende como poesía, verso, y también las letras de las canciones de los autores argentinos. Un trabajo maravilloso que tuvimos la suerte de entregarlo a Telam. Buen día, Rodolfo. Buen día, Martín y compañeros. Muchas gracias por la invitación. Sí, sí, con Pancho Muñoz hicimos aquella antología que recorría muchos años de la poesía argentina, y bueno, con algo que todavía cuesta meter o aceptar que también las letras de canciones son poesía, ¿no? A veces los colegas críticos literarios tienen cierta resistencia a aceptar que la canción popular forma parte de la poesía, la gran canción popular de toda la cancina que no mundial, ¿no? Por eso cuando le dieron el premio a la novela, a Bob Dylan, bueno, era un poco un homenaje a los grandes cantores de la poesía universal, ¿no? Estaban premiando también ahí a Espineta, se estaban premiando a Violeta Parra, a Chico Waltz, y qué sé yo. Un premio para todos esos grandes cantores de la canción. Yo no había hecho el puente entre Edwards y Pancho Muñoz, teniendo en cuenta que Pancho Muñoz había escrito la antología, la historia del rock nacional, con Roque de Pedro. Sí, sí, yo conseguí ese libro hace poco, sí, muy buen libro de Pancho. Y entonces ahí entendí que, para mi sorpresa, con alegría que eso me generó, que Rodolfo Edwards fuera uno de mis oyentes de dulces y pomelos en los 70. Totalmente, pero era un adolescente, ¿no? Y escuchaba ese maravilloso programa, dulces y pomelos, ¿no? Que tiene una hermosa cortina, me acuerdo, unas cortinas divinas, bueno, mucha música rock nacional, ¿no? Bueno, yo además doy una materia en la Universidad Nacional de Hurlingham, donde trabajo, doy una materia que se llama una historia de rock nacional, ¿no? Que recorremos 50 años de historia de esta música, ¿no? Que se forma parte, bueno, de la identidad de la poesía popular argentina y de la música popular argentina. La gente ha integrado como mujer de nomás, en mi opinión, ¿no? ¿Y los alumnos lo ven como un tema propio de juventud o ya es una cosa vieja para ellos? Y no, mirá, yo tengo alumnos de varias edades, ¿no? Porque no son solo jóvenes, también hay gente más mayor que cursa en la universidad. Pero los más chiquitos, los más jóvenes, escuchan otra música ahora, lógicamente. Esa música les llaman urbana, o trap, o free hop, o como se llame, y bueno, les pongo un tema de almendra, ponen de figuración y no entienden nada. Entonces, yo los meto igual en la época, no solo hablamos de música, hablamos de política, hablamos de la sociedad de cada década. Entonces, yo les digo que es como un viaje en el túnel del tiempo y se ubicarlo en la década del 60, en la década del 70, en la guerra de Irland, hablar, bueno, de un montón de cosas que pasaban en la década del 60 y los 70 y los 80. Entonces, es un viaje por la historia argentina y por la música popular argentina, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, y ahora lo tenemos a Pancho, ternado para el Martín Fierro, Pancho Muñoz. Exactamente. Acabo de tener, me avisó Panchito hasta ternado ahí para el Martín Fierro, ojalá que le vaya bien. Muy merecido. ¿Qué es lo que más te impacta de la poesía argentina? ¿Qué autores? Lamborghini es, por ejemplo, uno de los que le impacta a Pancho. Sí, sí, sí. Leónidas, Lamborghini ha influido mucho en Pancho Muñoz, por ejemplo. Este, bueno, hay grandes poetas, bueno, Juanín Danuzzi, por ejemplo, también es otro gran, un gran poeta, y un libro en la década del 60 que se llama Las condiciones de la época, y bueno, Juanín es un poeta extraordinario. Este, bueno, mis gustos, me gustan mucho también César Fernández Moreno, la familia Fernández Moreno. Justamente ahora estoy trabajando en un documental sobre la saga de los Fernández Moreno, de las familias Fernández Moreno, donde todo se escribía, ¿no? El padre de Valdomero, el hijo César, el hijo Manrique, la hija Clara, una familia de poetas, ¿no? Y bueno, por supuesto, también, Saliviro Girondo, Juan Germán, Alberto Fumberg, bueno, Luis Luzzi, Roberto Santoro, bueno, podemos hablar ahora de los poetas argentinos. Santoro, Santoro. Mario Ponce de Lelis. Mario Ponce de Lelis. Y a vos, ¿qué te pegó más? Si tuvieras que decir, mirá, no es que sea el mejor ni nada, sino que a mí me pegó ese. Y mirá, a mí, mi línea, digamos, yo siempre, yo sostengo, como soy investigador de literatura argentina, me especializan eso, yo pienso que hubo una batalla en la década del 20 entre Boedo y Florida, ¿no? Entre esa literatura europeizada, colonizada, que fue la que, por supuesto, encabezaban Borges, Girondo y demás. Y por otro lado estaban los muchachos de Boedo, que, bueno, era una poesía social, una poesía comprometida con su tiempo. Y en esa batalla, bueno, ganó Florida, ¿no? O sea, ganó Florida porque fueron generando todo un canon, digamos, que es aceptado por la academia. Y, digamos, siempre como los mejores escritorios, entre comillas, están en Florida. Y los Boedos los maltratan, diciendo que es poesía menor, poesía social, poesía fácil. Y, bueno, yo siempre simpaticé con Boedos, no con los perdedores de esta historia. Y ahí había grandes poetas, como Gustavo Arricho, como Álvaro Junque, y esta fue nuevo. Y, bueno, y en el medio, que también andaba medio con Florida, Tuñón estaba medio en el medio de los dos grupos, pero, bueno, luego González Tuñón, por ahí, es la poeta que a mí más me interesaba en esa década del 20 y, en cierta manera, me gusta continuar con mi poética, ¿no? Que es la poesía urbana, la poesía de la ciudad, la poesía que cuenta las cosas que pasan, que hablan de oficios, que hablan de personas. Que hay personas en los poemas, no solamente especulaciones metafísicas y abstractas, sino que hay personas en situación, ¿no? Personas trabajando, amando y haciendo cosas en el país, ¿no? Esa es la poesía que por lo menos a mí más me interesa. Y, por supuesto, mi gran maestro, nuestro amigo en común, Martín, que se nos fue, pero aún nos guía, que es Alfredo Carlino, ¿no? Alfredo Carlino, bueno, mi último libro, que se llama El campeón del baile suelto, que acá tengo, que salió hace poco, está dedicado a Carlino, y, bueno, el campeón del baile suelto es él, ¿no? Pues yo recuerdo que se fue de gira con Mariotto por España, y andaban escritando poesía por ahí, en España, y una vez hay un concurso de baile suelto, y Carlino se anota. Y entonces me dice, querido, y salí primero, gané el premio, yo soy el campeón del baile suelto, me decía Carlino. Y bueno, yo por eso le puse. El campeón del baile suelto. Bueno, era, como viste, El gran pez, esa película de James Darwood, que, bueno, es un padre que le cuenta al hijo historias fantásticas, y, bueno, Carlino era para mí como un padre, ¿no? Un duende. Era un duende, era un duende. Un duende, era un duende. Para mí sigue vivo, para mí no se murió, para mí es mentira. Que la gente no se muere. Sigue, sigue, sigue. La gente queda, la gente queda. Es una contribución del amor, cada uno, cada vida, ¿no? Vos sabés que, haciendo un trabajo para locución, le hice una entrevista en su casa a Elías Castelnuovo, ahí en Liniers. Y entonces me contaba que un día vino Carlos de la Púa a traerle un poema que había escrito para ver su opinión. Entonces dice Castelnuovo que se puso a leerlo, ¿no? Y entonces, en un momento, cerró los poemas y le pregunta, ¿es cierto que usted es boxeador? Carlos de la Púa, que practicaba boxeo, le dice, sí, yo boxeo. Dice, ¿usted boxea? Sí, yo boxeo. Bueno, entonces no le puedo decir lo que opino del libro, de la poesía subida. Y Carlino también era boxeador. ¿Eh? Carlino también era boxeador. Claro, totalmente. Carlino era Carlino, era más allá del bien y del mal. Totalmente, totalmente. Decía que Perón tenía un cuadrito con su nombre y su foto en Puerta de Hierro, Carlino. Y ninguno de nosotros le creía, porque ¿dónde iba a salir? Claro, ¿dónde se entrenaría, Carlino? Hasta que un día hacen una muestra para llevarse a la casa aquí nueva de Perón, digamos, cuando se hizo el traslado y demás, hacen traslado de las cosas que había en Puerta de Hierro. Y aparece el cuadrito de Carlino en la colección de Perón con la cara de Carlino. Una vez, él decía que estaba prohibido. Nosotros decíamos, ¿quién lo va a prohibir a Carlino? Él decía, no, que estaba prohibido. Y cuando Graciana Peñafor y su equipo descubren el archivo de la dictadura del proceso en los sótanos del Ministerio de Defensa, efectivamente, en la lista estaba prohibido Alfredo Carlino. Estaba prohibido, estaba la lista negra. Tal cual. No, qué personaje maravilloso. Si no es demasiado difícil para vos que te robemos minutos los domingos, nos encantaría, Raúl, por seguir charlando con vos estos domingos que vienen, si Dios quiere. Sí, seguro, Martín. Nos encantaría, porque tenés un universo hermoso, tenés una mirada muy particular, que yo la he disfrutado mucho en Telan, y la verdad que hay tantas cosas para decir de nuestra cultura tan hermosa y tantos personajes maravillosos que, bueno, que te vamos a pedir que nos atiendas el teléfono cuando te invitemos. Por supuesto, Martín. Bueno, y un fuerte abrazo, eh. Gracias por recordar el camino que tanto queremos y que es parte nuestro culto en el peronismo. Un grande, un grande, un grande. El campeón de no hay que suelto. Sí, señor. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas. Gracias por ver el video.